Hoy nos volvimos a encontrar, después de tantos años Hoy regresé al pasado, sin poderlo evitar Hoy y el destino se burló, de los dos nuevamente Nos puso frente a frente, sin podernos hablar Tú estabas con tu nuevo cariño, yo estaba también con el mío Bajamos los ojos y seguimos, los dos por distintos caminos La vida fue cruel con los dos, mató nuestro cariño Juguetes del destino, esos somos tú y yo Tú estabas con tu nuevo cariño, yo, yo estaba también con el mío Bajamos los ojos y seguimos, los dos por distintos caminos La vida fue cruel con los dos, mató nuestro cariño Juguetes del destino, esos somos tú y yo Juguetes del destino, esos somos tú y yo